¿Qué es el Carvativir? El presidente Nicolás Maduro afirmó en su comparecencia semanal haber encontrado la solución definitiva para ganar al coronavirus. Puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, aquí las tengo. Aunque no hay estudios que permitan a las sociedades científicas hacerse una opinión sobre los efectos terapéuticos o la seguridad del medicamento, el mandatario aseguró que es efectivo para combatir el coronavirus. Maduro no especificó la composición del Carvativir, sin embargo, según se muestra en la etiqueta, las gotas contienen isotimol, efecto cocuyo revisó la literatura científica para conocer más sobre el compuesto. La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos enumera una serie de componentes antimicrobianos de origen vegetal, entre los que mencionan el isotimol, mejor conocido como Carvacrol. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López, detalló que sin estudios disponibles, no hay forma de conocer si se llevaron a cabo las fases completas de investigación para aprobar este fármaco. El vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, señaló que no es correcto calificar un medicamento como milagroso, ni tampoco hacer referencia a una figura religiosa tan importante en el país como lo es el beato José Gregorio Hernández, y recalcó que la peor evidencia es la que viene de la opinión. A pesar de esto, Maduro anunció que el Ministerio de Salud emitirá la resolución especial incorporando el medicamento a los protocolos de tratamiento del país para COVID-19.